Fijémonos en el dilema que plantea el evangelio de este jueves o bien se construye la casa sobre roca o se construye sobre arena todos hemos conocido algún edificio que ha tenido problemas de cimentación se levantó muy a la ligera sin haber escarbado suficientemente sin haber encontrado una roca sobre la que afianzarlo y finalmente ha tenido problemas incluso se ha agrietado y se ha derrumbado pues bien esta misma imagen la utiliza el señor para hablar de nuestra vida y jesús nos dice construid vuestra casa no ya vuestra casa sino construir fundad vuestra vida sobre roca y no sobre arena fundar la vida sobre roca es fundarla sobre la voluntad de dios la voluntad de dios que es firme y eternamente estable y así cuando vengan problemas cuando vengan crisis que nosotros no entendemos pues sin embargo confiamos en la voluntad de dios y permanecemos firmes sin embargo si construimos nuestra vida sobre arena es decir se la construimos sobre nuestros sueños que no han buscado la voluntad de dios cuando vienen las crisis no entendemos nada y nos conducimos a la desesperación pues bien lo primero que necesita el hombre es ser humilde ser humilde y reconocer que él no sabe nada y que a veces dios incluso tiene que abrirle los ojos para que acepte que dios sabe más dios sabe más hay un salmo como el salmo 33 que dice el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dios sabe más y a veces para que seamos humildes y terminemos por confiar en ello parece que necesitamos ver cómo nuestros planes se frustran pero además es importante no sólo aceptar esa voluntad de dios por el hecho de que no podamos cambiarla sino también porque nos percatemos de que es nuestro bien desde que esa voluntad es nuestro descanso dice el salmo 19 la voluntad del señor es perfecta y es descanso del alma los mandatos del señor son rectos y alegra en el corazón no sólo hay que aceptar la dios de la voluntad de dios porque no podamos cambiarla sino además porque es muestra de su amor hacia nosotros y así el evangelio de este jueves comienza diciendo que la verdadera espiritualidad consiste en aceptar la voluntad de dios no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace el que busca y hace lo la voluntad del padre se trata de un bus de forjar nuestra vida configurar nuestra vida desde la voluntad de dios no pretender manipular la voluntad de dios para llevar adelante en nuestros planes esta es la verdadera espiritualidad la búsqueda de la voluntad de dios la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros